Haz lo que te gusta. ¿Por qué? Porque eso no te va a... Porque el hacer lo que te gusta no te va a dejar... No te va a aburrir tratar de mejorar en eso. Te invito a que durante 365 días me acompañes a ver lo que va a pasar. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más del vlog. Hoy quiero compartir con ustedes algo sencillo, que es... ¿Qué tipo de persona es usted? Bueno, no tipo de persona soy yo. Me estaba dando la cámara. Este pichete que está acá, listo. Es una persona que entiende que la vida se reduce en placeres full sencillos. Como lo es pasar tiempo con el que te parece bacano, cocinar. Entonces, la historia del día de hoy se va a basar en qué hago yo para ser feliz. Entonces, acompáñenme mientras... Ya verán. A mí Mercart, la verdad, no me gusta, pero me gusta lo que viene de Mercart que es cocinar. El lugar en el que estoy me da... Algo de... De risa porque hay muchos chistes alrededor. Pues es Ara, aquí en la costa. No, ¿qué tal? Es que Ara, es que hay de ahí donde sea. Porque ya, Ara es muy barato. Y es bueno. Entonces eso es... Oye, así tiene un producto que es barato y bueno. Que se tengan los que han sido tradicionales porque la competencia es una vaina tesa. Y esto me lleva a... Porque soy bueno cocinando y porque me gusta hacerlo. De hecho, van full relacionadas las unas a las otras. Y soy bueno cocinando. O me considero no tan malo. Porque es algo que me ha gustado desde pequeño. Y ese tipo de vainas son full importantes al momento de tú hacer o dedicarte a algo en cuanto a emprendimiento. Que es... Haz lo que te gusta. ¿Por qué? Porque eso no te va... Porque hacer lo que te guste no te va a dejar... No te va a aburrir tratar de mejorar en eso. O sea, si usted era como yo, después de que le aburría estudiar, aburría en la universidad, aburría en vainas así. A uno no le mete el perrenque. En cambio cuando a lo que a uno le gusta, sea videojuegos, sea cocinar, sea tomar fotos, sea hacer videos, sea ver YouTube, sea lo que sea. Mentira, hacer YouTube no... En fin, no sé. Hacer YouTube tal vez. A usted le gusta, a usted le mete el perrenque a la vaina. Ir al gimnasio, tirar hierro, o sea, una cantidad de vainas. Porque... A uno no lo aburre. No lo aburre el hacerlo constantemente. Ese es el gran secreto del emprendimiento. Buscar ese algo que no lo aburra. Porque ahí está el problema. Si no te aburren, si te aburren un 5%, no es la vaina. Pero prueba y prueba. Entonces... Ok, la cámara, lo tengo ahí. Voy a cocinar. Y por andar parigiando en el video, se me regó la avena. Entonces, vamos al video hasta acá. Y ahorita lo hemos sentido a comer. Avena con chocolate line, bananos, chocolate, no sé qué vaina. Supongo cosas de cacao, mantequilla de maní, sin azúcar, para ella. Yo sí. Juegos con chorizo, trepa sin mantequilla, varano y mantequilla de maní. Juegos con café. Para resumir, uno se vuelve bueno con lo que le gusta. Uno se vuelve bueno y uno practica y uno mejora y uno supera obstáculos como me pasó con la avena hoy, cuando uno hace lo que le gusta. Entonces, encuentre eso que le gusta y hágalo ya, y practique y entrene y eso. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. Algo sencillo de aprendizaje en el día a día. Recuerda suscribirse, las notificaciones, síganme en Instagram, en Twitter, arroba micheletdíez y hasta luego, buen provecho. Mañana, en 3.65. Y bueno, como les venía diciendo, ¿por qué es importante trabajar gratis?